¡Uy! ¡Mirá, con eso perdí! ¡Dónde lo siente! ¡Ella nunca iba a acorde con nada! ¡Dúmbame lo siente! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Se prendió esta mierda! ¡Vamos, por nada! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Hace la Shag! ¡Hace la Shag! ¡Se va! ¡Se la hacía, viste! ¡Va, vacío! ¡Pasó de chain a chain! ¡¡¡Woo! ¡The chain! ¡No! ¡Esa! ¡Ven ahí! ¡Mati! ¡Vale Mati! ¡Vale Mati! Para la roca que viene no tiene nada ¡Esos pases! ¡Ven aquí a mi casa! ¡Eso fue de vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a Mati! ¡Vamos! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa! ¡Vamos!